Es un problema cultural de nosotros los argentinos. Confundimos ideas con proyectos, confundimos debate con ataque y confundimos responsabilidad simplemente con aparato publicitario. Así que me parece un tema fundamental para mejorar la democracia. ¿Cuáles son los riesgos de que un medio de comunicación se apropie del debate? El peligro es que cualquier persona o sector se apropie del debate. Que no quiere decir que no deban participar todos. Y por supuesto, en la medida que participen todos aquellos medios que tienen habitualmente más audiencia, bueno, a lo mejor más gente prenderá el televisor para verlo por ese canal, por escucharlo por esa radio o incluso por los nuevos medios alternativos de comunicación, sobre todo las nuevas generaciones. A lo mejor prenden su teléfono o su tablet, casi doy el nombre de una marca. O sea, que decida la gente por quién lo ve, pero que no sea que para verlo hay que ir. Esto no quita que los medios no tengan el derecho de invitar a conversar. Estamos hablando del debate, ¿no? Por eso tampoco pensamos que esta institución es la única. Ustedes habrán visto hoy que también el diálogo interreligioso estuvo presente y está participando. O sea, que estamos promoviendo la coalición de instituciones y también la coalición de los distintos medios. No es que la tenga un medio o que lo tenga otro. Es que ningún partido, ningún candidato, ningún sector de interés y ninguna institución y ningún medio sea el propietario del debate central presidencial de la Argentina que viene del 2015 al 2019. Esto indica que debería ser transmitido por todos los canales de aire, ¿hacia dónde apunta su idea? Sí, yo no quiero imponer un poco la reflexión que hemos escuchado, más la experiencia. Porque digo, para hacer una cosa ejemplar no hay que ponerse uno como ejemplo, sino traer ejemplos positivos que hay en otros lugares para aprender de ello y para ver qué se puede hacer, aunque haya habido inicialmente dificultades. La verdad que mi aspiración sería que esté puesto, que funcione, que el ámbito sea una facultad como esta u otra, que quienes moderen sea gente de confianza y de experiencia y de capacidad para todos, que haya habido un largo trabajo que estamos haciendo. Estamos visitando a todos los candidatos, estamos llevándoles el esquema de trabajo, estamos consiguiendo no compromisos firmados, pero sino compromisos de trabajo en común. Y después sería ideal que todos los medios en esas 90 o 120 minutos estén dispuestos a transmitir por sus medios habituales lo que está pasando en este o en el lugar que se decida que existe. Y que bueno, cada persona hará, veo como cuando transmiten un partido en 7 o 8 canales, bueno, a algunos les gusta en este, en otros en el otro, lo importante es ver el mismo partido.